No, 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 no. Es increíble las producciones que me mandaron para el concurso de Epidemic Sound. O sea, la verdad quedé súper sorprendido. Bueno, también asustado realmente. O sea, ¿quién me manda a pedirles que editen un video de terror? Pero bueno, en este video vamos justamente a reaccionar y a anunciar los ganadores del concurso. Lamentablemente, por ser varios videos los que me mandaron, no voy a poder reaccionar a todos en este video. Pero sí decirles que los vi todos, absolutamente todos, detenidamente. Y eso me ayudó justamente a encontrar un par de cositas buenas y no tan buenas. Las cuales les quiero hablar justamente en este video para de paso aportarles un poco de valor. Pero me encantaron todos. Realmente es increíble lo que hicieron chicos. Y no lo digo por decir, cada uno tiene su estilo, cada uno mostró algo diferente en cada versión. La verdad que eso estuvo bárbaro. Ahora sí, vamos a reaccionar al tercer puesto. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No molesta, no está protagonista, pero aún así genera ese malestar, esa incomodidad típica de las películas de terror. Muchos, de hecho, en diferentes partes del video no usaban sonidos de ambiente y eso como que generaba un poco de incomodidad, pero no a nivel de terror, sino a nivel de como que no hay ningún sonido acá. No digo que siempre tengas que usar sonido de ambiente, pero por lo menos que hayan sonidos, que haya algo. Y en algunos videos de ustedes como que habían partes que no tenían nada. Lo que sí que tengo que decir, no tan bueno de esta versión como de algunas de ustedes, es que habían planos muy largos. Si no tienen ningún zoom o no tienen nada y no generan tensiones, simplemente soy yo sentado y encima no me muevo yo, se mueven los dedos. ¿Entendés? Como que no genera nada eso. Sí con los sonidos, el ambiente podés darle, pero si está quieta la imagen y no hay nada, muy difícil que impacte. Pero bueno, eso tiene una solución fácil, simplemente le agregás zoom o lo cortás con otras tomas, con otros planos, es como que se puede hacerlo. En el final en la que aparece Bean con la caja y todo, que por cierto les voy a dejar acá el canal de mi amigo. Algunos como Bego usaron más de lo que yo usé en mi video, porque yo dejé la toma en crudo y la toma en crudo duraba más y tenían cosas graciosas, como que tenían otras caras de Bean y eso había que aprovecharlo. Podías no aprovecharlo, como hice yo, pero también lo podías aprovechar. Eso estaba bueno porque depende del ambiente que le des a nivel sonoro, puede parecer una cosa o la otra. Pero bueno, felicitaciones Bego. ¿Vamos a ver el segundo puesto? ¡Vamos a ver el segundo puesto! Hey Matt, me compré un sándwich y no me lo voy a comer todo. ¿Querés la mitad? ¿Querés la mitad? Bueno, el segundo puesto es de Leandro Damián Vallejos, te voy a decir Damián porque vos te presentaste así, por el impacto a nivel sonoro y musical, como también acompañarlo por un impacto visual. Pero pará, vamos por parte. Me encantó que le hayas agregado esa viñeta encerrándolo al personaje cuando las cosas se complicaron y que la hayas sacado cuando todo estaba más tranquilo. Yo personalmente hubiera usado ese recurso, pero un poco menos evidente, que sea un poco más lento y que sea un poco menos de viñeta. Pero aún así resulta. Esto simplemente es una opinión subjetiva. Efectos así pude ver en otros videos, como por ejemplo el de Iván Solano, que le agregó como un efecto de delay en la imagen. Todo eso, si está bien usado, suma bastante. Y otra cosa, otro desafío que también quise poner en este concurso, es que justamente cómo se las iban a arreglar con tomas que ya estaban previamente grabadas y pensadas de una manera. Tal fue el caso de Damián, que la toma de la escalera la giró y la cerró aún más para dar esa impresión de incomodidad e incertidumbre. Ahora lo no tan bueno. Hay algunos sonidos que en cierto punto no impactaban, porque iban acompañados de una imagen la cual buscaba que justamente haya un sonido que impacte. Pero los sonidos no llamaban la atención, se quedaban flacos y era como que no impactaban. Un cuchillo en una película de terror es un peligro. Y así tiene que sonar. Lo que sí es un poco más objetivo, no lo vi tanto en esta versión justamente de Damián, es que los sonidos estaban muy bajos, entonces no impactaban. No hacían nada, es como que no solo al principio de los videos, que es cuando normalmente el sonido suele estar más bajito y después va subiendo más. Sino como que en general, en el desarrollo, no impactaban los sonidos. Y no digo que le falte ecualización, sino que le falta un poco de volumen, le falta un poco más de presencia a esos sonidos. Simplemente eran sonidos de fondo cuando en realidad la idea era que estén adelante siendo protagonistas en un momento en el que no hay ninguna voz ni nada que pueda ser protagonista. Damián Vallejos, felicitaciones por el segundo puesto, ganador de 6 meses gratis de Epidemic Sound, justamente por lograr un impacto sonoro y acompañarlo con el lado visual. ¿Vamos a ver el primer puesto finalmente? Vamos. Pero antes, repetirles que justamente el desafío de este concurso era editar una versión del video justamente usando sonidos y música únicamente de Epidemic Sound. El mejor servicio de música libre de derechos de autor para tus videos, videos ya sea de YouTube, de Instagram, de Twitch, TikTok, donde sea, incluso, como estamos viendo en este momento, películas. También por la gran variedad de canciones y sonidos que tiene, todo bien catalogado para que puedas encontrar la música o los sonidos más apropiados para lo que buscas. Y no tengo que decírtelo, abajo te voy a dejar en un link la carpeta con todos los videos para que puedas ver la cantidad de sonidos, que encima eso es nada comparado con lo que tenés a disposición para que puedas hacer maravillas. Como también en el primer link en la descripción te voy a dejar 30 días gratis para que vos también lo pruebes y puedas hacer lo mismo que hicieron estos genios. Realmente muy agradecido con Epidemic Sound, no solo para que ustedes se puedan llevar algo, se puedan llevar premios gracias a crear maravillas como están haciendo, sino también a mí permitirme conocerlos a ustedes más del lado creativo. Y como dije abajo en el primer link en la descripción vas a tener un mes gratis. ¿Qué dicen si vamos a ver el primer puesto? ¿Qué dicen si vamos a ver? Hey Max, me compré un sándwich y no me lo voy a comer todo, ¿qué es la mitad? Bueno, felicitaciones por ser el ganador del primer puesto del concurso de Epidemic Sound con un año gratis de Epidemic Sound. ¡Un año gratis, man! ¡Felicitaciones! ¡Vamos! ¡Felicitaciones! 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 de computadora. Esos sonidos, por ejemplo, en los celulares se pueden cambiar, pero no es un sonido particular que lo asociemos a eso, sino a un teclado real de computadora, mecánico encima. Ese tipo de cosas medio que confunden, en vez de decir, bueno, esto está sonando como otra cosa. Lo mismo cuando bajaba la escalera, la mayoría pusieron sonidos de unos pasos sobre madera. Justamente la escalera era de concreto o por lo menos de otra cosa que no sea madera. Es un desafío difícil porque cómo haces que impacten unos pasos secos en concreto cuando justamente los pasos característicos de una película de terror son en madera. Igual algunos lo lograron y eso me encantó. Eso quiere decir que sí se puede. Pero bueno, al final del video muchos de ustedes agregaron cosas. En el caso de Farigot me dio gracia porque gracias a lo que agregó al final eso de la hamburguesa gigante, qué sé yo, que es para compartir, le dio otro tono, otra, otra, digamos, otro sentido al video y es como que ahora sí puedo hacerlo pasar por una publicidad más que por simplemente un corto, un sketch de humor, una cosa así. Otros también agregaron mensajes o, bueno, presentaciones diferentes. De todos modos, Farigot, felicitaciones por lograr algo pensado fuera de, cómo decir, de la estructura que ya estaba hecha. Te llevaste el premio mayor. Igualmente hubieron muchísimas cosas más que noté en otros videos que, por cierto, se los voy a dejar todos abajo en el link en la descripción donde hay una carpeta donde están todos los videos. Cosas que encontré fueron, por ejemplo, sonidos que no estaban sincronizados con la imagen, ¿no? O sea, como que Vin estaba bajando por la escalera y los pasos de repente se sincronizaban. No están sincronizados y eso es algo que genera rechazo a primera vista. Es como que ya es como... Pero lo que sí me encantó es que muchos de ustedes no se limitaron a seguir la estructura que yo le di al video. O sea, fueron mucho más allá. De repente cambiaban las partes, los planos de posición para darle otra intención y otra tensión. Es como siempre digo, vos podés darle otra intención al video simplemente alterando las partes. Por eso justamente les dejé las tomas en crudo para que también puedan jugar de ese lado y puedan hacer lo suyo libremente sin tener que estar limitado por, bueno, este es el video, háganlo así. Pero bueno, voy a estar contactándome con los ganadores estos días para poder mandarles el premio. Muchas gracias a todos los que participaron. Es increíble las cosas que me mandaron. Esto se va a repetir, lo prometo, lo prometo. Fue muy difícil decidir quién, digamos, no puedo decir mejor que este o mejor que el otro porque cada uno tiene un enfoque. Yo juzgué mucho más por la creatividad, algo muy difícil porque juzgar el arte, que es algo tan subjetivo, es muy difícil. Estoy muy orgulloso de ustedes, muy orgulloso de lo que pueden crear. Realmente los felicito a todos. Y vos, si no participaste, quiero que me dejes abajo en los comentarios cuál te gustó más. Qué versión te gustó más de quién, tal vez pueden ser los tres ganadores, como también pueden ser los que están en la carpeta esa. Cualquiera. ¿Quién fue el que más te gustó? Y muchas gracias Epidemic Sound por permitir esto. Les voy a dejar acá a mis costados más videos para que puedan seguir aprendiendo mucho más de cómo editar la música, cómo adaptarla a tu producción, cómo hacer maravillas con la parte sonora, ya sea sonidos como música. Chicos, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.